¡Mañana será republicana! ¡Mañana será republicana! Exigir un referéndum, fíjate lo democráticos que somos, que ni siquiera estamos pidiendo el fin de la monarquía, estamos pidiendo que podamos decidir si eso es lo que queremos o no es lo que queremos. Así de democráticos somos los ciudadanos y ciudadanas que estamos en esta plaza. Nosotros lo que pedimos ahora mismo es que tengamos un referéndum para elegir o monarquía o república. Que lo que salga, pues eso lo vamos a respetar. Lo que no puede ser es que nos dispusieron un reino, o que nos lo puso el cabrón de Franco, tú sácalo, eso que no va a pasar nada. Y ahora resulta que ahora nos vamos a tragar al niño como rey. No, eso no lo podemos permitir. Tampoco le buscará el martillo y la hoz, le daremos una negra a cuatro velas y un cajón. Le daremos una negra a cuatro velas y un cajón. ¡República! 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 Es exigir democracia. Es exigir democracia. A Juan Carlos lo puso Franco y ahora a Felipe lo pone el rey. No, 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 no. Han pasado cosas. Aquí han pasado procesos de reclamación de voluntad popular desde el 15M. Y estamos en 2014. ¿Cómo es que una persona tiene un derecho especial sobre los demás ciudadanos y ciudadanas de este país? Es infumable. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Primero, la alegría enorme de que aquí nos hayamos librado de este rey. Y segundo, ojalá, ojalá, tengamos la tercera república. Porque la verdad que es un alborozo, una alegría enorme pensar en que tenemos que luchar ahora para el referéndum. Porque no puede ser que ahora el hijo herede el reino. Lo que tenemos que hacer es luchar para el referéndum para que salga la república. Creo que el pueblo español se merece un referéndum. Dime, compañeros, si estas tierras son del amor. Porque nunca la hemos visto trabajando en el arroz. Porque nunca la hemos visto trabajando en el arroz. Queremos un estado español republicano. No queremos otro rey ni otra reina. Queremos una sociedad democrática donde el pueblo tenga el poder. Y no gente que hereda por Dios, por vía divina, el poder. Queremos un proverb privado por gente. ¡Como es el principio! Cuando ha participado juntos! ¡Como es el principio! Estamos pidiendo un referéndum para una república para terminar con el dedo que llevamos impuesto desde época de Franco. y pedimos un referéndum que los políticos nos hagan caso, el Partido Popular, el Socialista, que se alíen todos para pedir un referéndum ya de una vez y ver que se haga una república que es lo que toda esta gente de aquí está pidiendo. Gracias por ver el video.